tenemos necesidades no por eso ustedes saben lo que chuga estamos hablando de chugas que se la va a ganar para la mujer obviamente obviamente vaya entonces estamos listos chicas démosle con todo el primer calzón vaya vamos a hacer un reto así bien extremo extremo vamos a coleccionar uno de cada uno vamos a ver este rojito de pasión este rojito de pasión es no chugas es navideño este negrito de de diabla y un moradito de mirami no me toques 3x1 3x1 quiero ver hay otro tipo este y este para que juegue con el negro va ese bebé vaya este conjunto este conjunto de cuatro pero necesito que todas se vayan al otro lado del puente todas las mujeres pero corran pues corran pues corran pues no 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 vaya necesito que todos estén en líneas iguales no caben vaya entonces váyanse para allá y que todos estén en líneas iguales allá haga una línea recta vaya hombre vayan a ver que hagan una ahí 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 donde está la alejandra que hagan una línea recta que nadie tenga más más posibilidades que otra de correr más rápido vaya está lista chicas este es un reto extremo permiso armando permiso ustedes vaya este reto es para aquella chica valiente ágil que tenga el no voy a botar el palito ahí que tenga el coraje las agallas el valor la valentía de darle un beso a Max y decirle te voy a extrañar yo lo hacía en la boca venga puedes acérquese ya estoy viendo te voy a extrañar Max se lo ganó la alejandra me acuerdo la última vez que lo besé fíjense ajá ah vos lo mataste camarada así con tu beso murió todo este conjunto es suyo no ya lo ganó ella aquí tenemos otro conjunto este otro conjunto es para la primera chica que existe el agua la primera la primera la mona la mona la mona iba adelante la mona va adelante la mona iba adelante a la mona le gusta el navideño ya van a hacer las cosas en pensarlo ya me trajeron una botella gracias ya no vaya es como usted de los tres conjuntos es como a cual de un hombre me han salido los focos mirá de un hombre ah para un hombre espéreme primero que terminamos bajemos los calzones dijiste vos digo terminemos los calzones bajemos los calzones bajemos los calzones bajemos los calzones siguiente conjunto de estos dos que están aquí sí sí porque hay bastantes cosas sí hay bastantes vaya siguiente reto es para aquella chica que para aquella chica que como una dama fina se tira un eructo pero fuerte así como yo no puedo fuerte fue duro no vamos a ver vamos a ver enseñale chugar como tendría que ser coca no señales 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 vaya agárrenlo y se lo daba a la chica que le parezca quien quiera usted de calzoncito es para para la primera chica que chica chicas a pochica para la primera chica que logre pasar la pasarela y se tira al final porque no hay final que la logre pasar hasta allá hasta allá voten la bote la bote la bote la tiene que pasar tiene que pasar se podía pues pero no la votó no la votó está bien la liga no algo está bien está bien aparte desde cada dicha nunca había pasado por esa cosa la primera vez que pasó y tu equilibrio así que está bien vaya no es que no dije por lo que empezaron a decirle votar la botala y la alejandra iba atrás de ella la podía empujar ya estrategia pero está bien está bien lo ganó la dicha dale subí que te están jugando la niña hija te quería salvar la talla tuya mira la mexicana que ya que había aquí ve estos cuatro casos no son suyos y hay como 20 hombres vaya este bonito churro en estilo de lo que le gustan al diablo también a cuchi le gusta hacia cuchi también vaya para para el primer chico hombre vaya como dijeron que querían que lo que lo pusiera ya lo puso bien y póngaselo vaya para el primer hombre que para el primer hombre que tenga la fuerza la voluntad la destreza d d agarrar a los dalis y llevarlo hasta el carrito verde cargando la cargando la cargando la por eso díjelo dale porque lo mismo crees que es poquito pesa que levantarla por 10 entre 5 y 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